Y nosotros ahora vamos a continuar más porque seguro que en alguna ocasión, bueno, pues habéis escuchado eso de que los pulpos son muy inteligentes, que tienen tres corazones. Bueno, pues es cierto que tienen mucha memoria y eso es lo que han querido comprobar en el acuario de Zaragoza poniendo a prueba a Laura, una hembra de pulpo. Vamos a ver si ha conseguido superar la prueba que desde luego es muy llamativa. Son capaces de mimetizarse, de camuflarse. Tienen tres corazones y ocho brazos con doscientas ventosas cada uno y una inteligencia y una memoria dignas de admirar. Es un invertebrado que tiene el cerebro muy desarrollado, que tiene tantas neuronas como un perro, o sea, un pulpo tiene tantas neuronas como un perro y de esas neuronas la mitad forman el cerebro y la otra mitad la tienen distribuida entre los tentáculos. Los tentáculos funcionarían con muchas comillas como ocho cabecitas del pulpo porque además los tentáculos son fotosensibles y también pueden ver en cierta medida. Laura llegó al acuario de Zaragoza este verano. Tiene seis meses de vida y muchas, muchas ganas de jugar. Ven Laura, ven. Ven, 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 ven. ¿Veis? Esto viene a saludar y viene a decir, oye, ¿qué pasa con lo mío? Nunca damos de comer desde aquí, le gusta mucho que la veis ya entre los ojillos. ¿Veis que nosotros en ningún momento la estamos agarrando? O sea, ella viene a jugar porque quiere jugar. Cuando quiere se va y esto lo hace con las personas con las que conoce y está acostumbrada a hacer este ejercicio. Si viniera otra persona seguramente no lo harían. Un ejercicio que quiere demostrar la inteligencia que tienen los pulpos. Primero, tienen una característica muy importante que es la curiosidad. Son animales muy curiosos. Segundo, son animales con capacidad de aprender. Y tercero, muy importante, son animales con capacidad de decidir. Yo puedo decidir entre A y entre B y como he aprendido que es A, voy a ir a A. Entonces lo que hemos hecho ha sido una H con metagrilato. Hemos hecho una H que tendría cuatro entradas. De las cuatro entradas, dos las hemos dejado cerradas. Una era exceso y otra con comida. Laura tiene que entrar por aquí. Aquí no hay comida. Deberá torcer a la derecha. Cuando llegue hasta el final, aquí no hay comida. Deberá torcer a la derecha otra vez y conseguir la comida. Y luego deberá salir. Vamos a irlo metiendo. Hay que sacar el aire. A veces en este ejercicio, mira, ya viene por aquí. Cuidado que os mojará, eh. Cuidado que este es un afichaje. Nosotros hemos hecho cosas similares con peces, que son vertebrados. Que son vertebrados. Y han tardado meses en hacerlo. Bueno, pues Laura, el prototipo H lo consiguió solucionar entre 6 y 7 minutos. Hay un científico que publicó un artículo que decía que si hubiera que elegir un animal que estamos seguros que viene de Marte, sin lugar a dudas serían los pulpos. Los pulpos, por la capacidad de mimetizarse. Tienen tres corazones. Tienen un corazón sistémico de dos branquiales. Por el cerebro que tienen. Por los tentáculos. Los pulpos son animales que tienen ocho brazos. Cada brazo tiene aproximadamente unas 200 ventosas. Tienen más de 2.000 ventosas en su conjunto. Y pueden controlar cada ventosa de forma independiente. De momento, podemos asegurar que Laura vino de Barcelona, no de Marte. Que es curiosa y juguetona. Y que a lista no le gana nadie.